Hola amigos y amigas, mis queridos cabagunos Si estás viendo este video es porque tú elegiste que la manualidad que se hiciera para la próxima semana sean Shakiras Ya sean flores de Shakiras, figuras de Shakiras, animalitos de Shakiras, personajes de Shakiras Todo en Shakiras, que ya sabes que lo puedes ocupar de dijes, de aretes, de llaveros para añadírselo a la ropa, como tipo aplicación, etc. Bueno, entonces no olvides darle like a este video e invitar a todas tus amigas, tus amigos, a todos tus familiares a que pasen este video y le den like porque entonces así vas a ganar Acuérdate que si no quieres que ganen las otras opciones en las que también las personas van a invitar a todos sus contactos Invita a todas las personas que sabes que te pueden ayudar a darle like y que tú, 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 ganes y entonces toda una semana dedicada a la manualidad que tú quieres Perfecto? Bueno, les mando un enorme beso y no olvides darle like Bye!